Bueno, muy contento por la aprobación hoy día de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de nuestro proyecto de ley para que el 20 de septiembre sea feriado regional en todas las comunas de la región de Coquimbo en honor a la fiesta más grande de Chile, la fiesta de la Pampilla. Ahora queremos que se apruebe en la sala y vamos a dar la misma pelea que damos todos los años con el Senado para que nos puedan aprobar el feriado regional. Yo siempre he dicho que es un respaldo a nuestra historia, a nuestras tradiciones patria, lo que significa y todo lo que gira en torno a la fiesta de la Pampilla. Es una importante fuente de ingresos para todos nuestros comerciantes, para todas las pymes, para el desarrollo turístico que se genera en torno a la fiesta de la Pampilla.